¿Cómo se va a votar la dirección de la lista roja? En plenarios hemos conformado listas seccionales con el objetivo de recuperar, en este caso, las seccionales de Capital, de Las Heras y de Guaymallén, con el objetivo de retomar una tarea que nos parece que quedó trunca de la experiencia de lo que es la actual conducción en el sindicato, que fue una apuesta de recuperación del SUTE como una herramienta de organización y de lucha, que no logró su objetivo. Nosotros siempre apostamos desde la calle, desde los plenarios, desde las escuelas, a organizar con una idea de independencia de clase y que el sindicato pueda servir como una herramienta que nos permita enfrentar lo que fue la derrota de élite en aula. Entendiendo que esa derrota ha sido dura, nos ha implicado retrocesos significativos y que en esta apuesta del FURS, que es la actual conducción saliente, terminó una parte de esta conducción alineándose incluso con el gobierno nacional. Y esta propuesta se presenta hoy incluso fragmentada en tres expresiones. Y del otro lado, las otras tres rupturas de la vieja burocracia sindical celeste que tanto hemos padecido los trabajadores de la educación, son hoy las variantes y las opciones que tenemos a nivel provincial. Una de las propuestas que tenemos como agrupación nosotros es llevar a cabo también la apertura del sindicato para la participación de los estudiantes y los trabajadores de la educación y también de la comunidad educativa en general. Creemos que es sumamente importante su participación general en lo que tiene que ver con la reforma educativa que se viene con un ajuste, tanto en calidad educativa para los estudiantes, transformando esto en una máquina para hacer mano de obra barata, desfinanciando las instituciones, la escuela pública y enmarcándose en una reforma generalizada a todos los sectores estatales. También queremos hacer hincapié en independizar el sindicato con lo que tiene que ver con los vínculos con el Estado, porque queremos un sindicato libre, un sindicato independiente y combativo con respecto a la comunidad educativa para las mejoras dentro del sector. Una de las características que nosotros hemos visto durante las luchas que hemos tenido durante estos años es la participación constante y nosotros estamos convencidas de que esa es una de las herramientas más importantes a pesar de una campaña electoral, una coyuntura de elecciones sindicales, porque creemos que la única manera de resolver estas falencias, estas situaciones, reivindicar nuestros pedidos como salario igual a la canasta familiar, también el abono estudiantil gratuito para todos, es una deuda pendiente que el Estado tiene con la educación y bueno, nosotros creemos que el camino más acertado es la participación colectiva en las calles, en las escuelas y las discusiones asamblearias. Otro de los ejes importantes que tenemos como propuesta es trabajar sobre nuestros salarios, sabemos que viene muy devaluado, que no llegamos a fin de mes, nos cuesta mucho pagar alquileres, demás, así que lo principal es tratar de llegar a un buen acuerdo en cuanto a lo que no puede esperar es la reapertura de paritarias y la composición salaria. Nosotros vamos a estar recorriendo las escuelas, invitando a las compañeras y compañeros a acompañarnos para abrir debates de cómo revertimos la debilidad en la que nos encontramos los trabajadores de la educación. Nosotros pretendemos hacer hincapié en la necesidad de las escuelas fuertemente organizadas y desde ahí hacia el sindicato, un sindicato fuerte y cercano a las escuelas, revertir estos retrocesos y poder dar vuelta estas políticas que tanto daño nos han hecho a los trabajadores en general, a los trabajadores de la educación y a nuestros estudiantes y a nuestras escuelas. Este 15 de diciembre tienen los afiliados y las afiliadas la posibilidad de votar, pero lo que nos parece más importante es que de acá al 15 aprovechemos los debates que se van a abrir en las escuelas de distintas propuestas, de cómo enfrentamos esta situación y que los trabajadores y las trabajadoras de la educación sean afiliados o no, nos demos esos espacios de asamblea para poder debatir. Nosotros necesitamos ir hacia instancias crecientes de organización. Por eso acá no estamos dirimiendo nada más quién va a conducir el sindicato, también estamos dirimiendo qué relación vamos a establecer con la patronal en los próximos años, cómo y con qué métodos y herramientas vamos a enfrentar la reforma educativa y el ajuste, cómo y con qué métodos vamos a organizar las escuelas para revertir esta situación. Por eso no lo veamos nada más como una disputa por un sindicato. Nosotros queremos entender este proceso electoral como una oportunidad para recomponer la relación del sindicato con las escuelas, fortalecer las escuelas frente a la ofensiva de un gobierno que ha sido brutal con la educación y con los trabajadores en general, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, volver a construir confianza en la acción colectiva. El ITENAULA nos la quitó. Las políticas de persecución y de ataque al interior de las escuelas nos quitaron esa confianza en la acción colectiva. De hecho, nosotros también tenemos un balance de la cuarentena, donde el Estado Nacional prohibió la actividad sindical de base para justamente profundizar la desorganización y de la mano de eso congelaron nuestros salarios y nos asestaron condiciones de trabajo como la bimodalidad, la descarga de la conectividad sobre nosotros, la extensión de nuestra jornada laboral que no se ha revertido y que al contrario, gobierno nacional y provincial pretenden consolidar estos avances que han tenido sobre nuestras condiciones de trabajo. Recuperar el plenario de legados escolares de todas las escuelas de la provincia, reformar el estatuto del SUTE para democratizarlo, para avanzar en lo que decía mi compañera, la independencia respecto del Estado y que el SUTE vuelva a ser la herramienta de las y los trabajadores de la educación y también un espacio abierto a los estudiantes para poder fortalecer las escuelas y revertir el retroceso histórico que estamos padeciendo en la crisis en educación. Hemos dado batallas importantes como fue frenar los intentos de tomas de reformar la educación pero todavía nos falta dar pasos más grandes en ese sentido. Y que los que han hablado todos de educación, menos los trabajadores de educación, todos opinan qué hacer con la educación, cómo reformarla y hacia dónde llevarla, menos nosotros. Queremos que este proceso nos permita encontrarnos en las escuelas, romper las burbujas en el sentido de superar la desorganización de las escuelas y encontrarnos para debatir y elegir el mejor camino posible y que más allá del 15, el saldo de esta experiencia sea recuperar delegados y delegadas en cada escuela y un plenario realmente significativo y que organice para las grandes tareas que tenemos por delante.